Por motivos que muchos de ustedes ya conocen. La pandemia nos alcanzó a nosotros desgraciadamente y perdimos un integrante de nuestra agrupación que es mi hermano Alejandro González Víctor Ale González, de quien te dedico hermano te guiaron a mi corazón y todas las actuaciones que tengamos en un futuro todas son para ti hermano, en tu nombre. Lo hacemos de esta manera porque él nunca hubiera dejado que esta agrupación hubiera terminado de esta manera. Él dijo que el chavo debe continuar es muy difícil para nosotros pero seguimos adelante en sustitución de mi hermano Ángel Marrón de Montenegro de Nueva York. Gracias Ángel por integrarte a nuestras filas a este tu familia. A todos ustedes muchas gracias esto es lo que a él le gustaba Víctor Ale González presente esta noche y siempre con nosotros hermano de mi alma esto va por ti. Y un aplauso para él que se escuche y un aplauso como a él le gustaba gracias, iniciamos. ¡Gracias! 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 Dinastía colombiana Y su vez me daba Para ti, para ti, para ti 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 Para ti Para ti, para ti Para ti, para ti 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 Para ti, para ti Para ti